¿Cómo es la cosa? Vamos ahora entonces, mi querido Chemo, con los mayores varones. Mayores varones. Se cambia la página rápidamente. Mayores varones 141 para que aparezca también rápidamente. Cundinamarca, Rizaralde. Estamos hablando de los clubes. Vamos a ver. Mayores varones clubes, meta contra meta, gran final. Se llora, sí señores, dorsal amarilla. Pantherskate de Cota, Cundinamarca, Rizaralda. Ya pasaba rápidamente por meta en este ángulo el deportista. Alejandro Martínez, Pantherskate de Cota, Cundinamarca, tremendo. 28 por contra meta, Chemito, Jason Rentería. Deportivo Tayrona del Valle frente a su coterreno de Fideskate, Buga. Mateo Vivas que trabaja por meta, partió el 146 aquí lo vemos de Ligra Negra. Empleando la curva por contra meta de la Franca Sur. Mejor su oponente también el Valle caucano del Deportivo Tayrona, Jason Rentería. A ver qué intenta hacer. Marca la curva entera. Llegará primero el amigo de la meta, de la meta, de la meta, de la meta. Llegó primero por contra meta. Contra meta, Roberto Rentería. Mi tocayo del Tayrona Valle. Adelante. El lugar destacado ya les contaremos por tiempo. Qué posición del medallero ocupa, señoras y señores. Numeral Ibagué 20, 24, positiva compañía de seguros. Nos preparamos. Dorsal número 186. En el trabajo por meta y contra meta el 32. Simón Sarasa, Cristian Sandoval. Antioquia, Chile. Sandoval de Chile, un 86 que partió rápidamente. Casco rojo para este deportista que va a demarcar la vuelta entera. Mejor velocidad también propicia el Valle caucano. A ver, Valle, Chile, Chile, Valle. El deportista austral. Señoras y señores, su atención por favor. Pasa rápidamente por contra meta, por contra meta, contra meta. Para Antioquia. Antioquia, Simón Sarasa, Chemo, le ganó al chileno. Bueno, atención, Mateo Vivas. Bayona del Free Skating de Buga hace el mejor tiempo. 18, 3, 0, 8. Y el segundo tiempo lo hace Jason Roberto. Rentería. Rentería, ¿no? Sí. Con 18, 3, 60. 18, 3, 60. Cuarta serie, mi querido Chemo. Superamos el 50% de las pruebas. Mira. Dios mío, señor. Tremendo. Por meta 41, mi querido Chemo Quirós. Mayores varones han partido Nicolás Barrios. Deportivo por el que de Santander. De Inferi, de Antioquia, por contra meta. Juan José Sarasa. A ver, el santandereano, el antioqueño que viene. Superando la contra meta. Curva entera que de marcar otro paso. Más posición plena firme. Atención, señoras y señores. Por meta, por mí. Yo quiero irme a la cámara. Me quiere ir a la cámara, señoras y señores. Santander y Antioquia al tiempo, Che. Atención que el mejor tiempo lo hace ahora Simón Sarasa. 18, 2, 28. Del equipo de Team Fénix de Antioquia. Y el segundo tiempo lo hace Cristian Leonel Sandoval. Del Team MJ Reis de Chile. Con 18, 2, 6, 4. Esto está mejorando. En toda la serie es mejora. Buenísimo. Bacano como la canción de Don Silvestre. Dangón, tremendo. A ver, por meta hablamos de... El amigo Sebastián Ruiz. Y por contra meta, un 89. Gonzalo Villablanca. Chile, Valle. Valle, Chile. Y le salió el Valle Caucano. Tremendo para acá. Para estar rápidamente entonces por este ángulo de meta. Ruiz García. El Valle Caucano que se esconde por la baranda. Parte alta. Ya trenza rápidamente. Verete por Diza Chileno. Como puede parecer Nico Barrios. Nico, 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 Nico. El Valle Caucano va a trenzar. A ver, llegando, llegando. ¡Para y vean! ¡Ah, espacata linda del chileno! Allí se vio clarita. Diva Chevo. Atención que hay un nuevo tiempo superior. 18-1.45 que hace Nicolás Barrios Deportivo Pro Skate de Santander. 18-1.45. Y el 18, el otro corredor hizo Juan José Saraz. Hizo exactamente 18-3.45 que no le alcanza. Le alcanza para ser tercero. 18-2.28 y vamos a la última serie, Carlos. Última serie, señoras y señores. Meta contra meta. Mayores varones. La partida la que ha correspondido. Bolívar Magdalena. Estos departamentos de la parte alta de Colombia. Tremendo. Aquí para que aparezca también rápidamente Samarios Club. Dorsal 72. Vamos a revisar rápidamente. ¿Quién va a llegar con la vuelta entera para que pase por contrameta? Sí, por contrameta. Ha marcado José Carlos Betangur. Esa primera colocación. El hombre de Samarios Club de Magdalena. Le ha ganado el de Berenice Moreno Patín. Club Bolívar, Alejandro Navárez. Atención, mejor tiempo. Gerardo Alejandro Villalobos. Villablanca, quiero decir, del Team MJ Rey de Chile. 17-8.85. Y el segundo lugar es para su rival de turno, Sebastián Ruiz. 18-0.99. El 7-7. 17-6.21. Mejor tiempo. 18-0.95. Uy, atención que la medalla ahora la gana Alejandro Martínez Marmolejo del Berenice Moreno con 17-6.21. 17-6.21. 18-6.21.